Hace un año la Escuela de Tenis del Club Miramar venía preparándose para participar en competencia nacional. Hoy le permite esta preparación tener cinco jugadores en la ciudad convocados a la Selección Santander en esta disciplina. Este proceso lo vivimos realizando hace un año para trabajar con la convocatoria. Es la primera vez en Barranca Bermeja que tenemos esta convocatoria. Categoría 12 años, tres barranqueños representando al departamento en el Nacional Interligas. En 14 años masculino tenemos dos jugadores también y en 14 años femenino uno. Son tres barranqueños en la categoría 12 años, dos en la categoría de 14 años y una jugadora en la categoría 14 años quienes van a representar a la ciudad en Interligas. Este evento inicia el 4 de julio y termina el 10 de julio, compitiendo con los tres mejores de cada departamento en la ciudad de Pereira. Vamos a tener una buena presentación, esperamos contar con un buen nivel técnico y esperamos traer grandes resultados. Hasta el momento la participación de estos deportistas se ha destacado. Este torneo se lleva a cabo hasta el 10 de julio en la ciudad de Pereira, donde este grupo de jóvenes de la Bella Hija del Sol esperan obtener títulos. Hicemos. Hicemos. Gracias.